gradientes en el celo miremos como opera un gradiente aritmético veamos acá el primer periodo o el primer pago lo vamos a llamar la base del gradiente, es decir con que inicia el gradiente, ya sea creciente o ya sea decreciente si lo recuerdan y entonces mire como funciona, va creciendo de manera lineal en forma constante siempre con el mismo valor si yo digo el gradiente es de 50 mil pesos, todos los periodos crecen de a 50 mil pero no es que yo vaya a decir en el periodo hoy empieza a crecer 60 mil pesos, no, es el gradiente donde va creciendo de manera constante el mismo valor es el gradiente aritmético, existe otro tipo de gradiente que es el geométrico, es el que crece de manera porcentual, ese va creciendo de manera porcentual, ese lo vamos a ver aunque de igual manera aplica también de la misma forma como lo vamos a hacer cuando el gradiente va creciendo es un gradiente creciente ¿si lo recuerdan? claro y miremoslo en el caso contrario el gradiente empieza con una base mucho más amplia que es en el primer periodo y va disminuyendo periodo a periodo va disminuyendo periodo a periodo en el mismo valor en el mismo valor y es un gradiente de creciente listo eso era como para recordar lo que ustedes ya habían visto en matemática financiera ¿alguien no vio los gradientes de matemática financiera? todos, cierto excelente miremos este ejercicio y copienlo por favor determina el valor de contado de un activo que se compró a dos años pagando cuotas mensuales determina el valor de contado de un activo que se compró a dos años pagando cuotas mensuales el primer pago fue de 385 mil pesos los cuales van creciendo 50 mil pesos ahí está proyectado el ejercicio la tasa de negociación fue del 1,75% mensual miremoslo en la gráfica miremoslo en la gráfica ahí está el presente que es el que vamos a calcular por eso está aquí 50 mil pesos el gradiente y empieza desde el periodo 1 hasta el periodo 24 ¿listo? el presente es el que vamos a calcular ¿cuántos periodos? 24 la base del gradiente ¿cuánto dimos que era? 385 mil pesos el gradiente ¿cuánto es? de 50 mil muy bien es un gradiente que es creciente voy a colocarlo acá para que después cuando vaya a aplicar la la fórmula no me vaya a olvidar y la tasa que es del 1,75% ¿sí? esas son las condiciones del crédito para calcular para calcular el gradiente para calcular el gradiente debemos hacerlo a través de una tabla de amortización entonces armemos la tabla de amortización número de cuota cuota de intereses abono a capital y saldo desde el periodo 0 hasta el periodo 24 yo voy a poner 100 mil bueno ustedes también pueden copiarme no hay problema ahí ponemos cualquier valor ojo cualquier valor no lo podemos referenciar porque entonces no nos lo va a tomar la fórmula nos venimos aquí a cuota en esta primera cuota acá ¿qué valor ubicamos? los 385 mil esos sí los podemos entonces referenciar igual y los tenemos acá 385 mil sin fijarlo lo dejamos libre lo dejamos libre sí sí la idea es referenciarlo porque en el momento en que podamos cambiar el gradiente podamos esto la base del gradiente podamos modificar la tabla más fácilmente ¿cómo estábamos calculando el interés acá de la cuota? entonces más o igual el saldo multiplicado por la tasa la tasa que tengo ahí la necesito para los 24 periodos ¿qué debemos hacer? la vamos a fijar muy bien F4 y damos a aceptar ¿listo? vamos todos al mismo ritmo para que entendamos el ejercicio el abono a capital el abono a capital entonces igual o más la cuota menos lo que estoy pagando de interés necesitamos aceptar ¿listo? ¿bien? perfecto y nos venimos al saldo ¿cómo estábamos calculando el saldo? ¿cómo calculamos el saldo? saldo saldo anterior muy bien Martial menos ¿menos qué? el abono el abono a capital y damos aceptar ¿sí? vamos todos ¿cómo estábamos calculando el saldo en las tablas de amortización? es exactamente lo mismo ¿sí? entonces activamos la celda ya sea con más o con igual tomamos el saldo anterior que son los 100.000 que hemos ubicado o el valor que ustedes hayan ubicado ahí menos el abono a capital ¿listo? ubiquémonos en el segundo periodo ¿qué pasa a partir del segundo periodo? empieza a crecer el valor entonces le decimos activamos la celda con más o con igual tomamos los 385.000 que es la base del gradiente pero la que está ahí en la cuota 1 no vayan a tomar la otra ¿sí? la que está en la cuota 1 le vamos a decir más y vamos a tomar este gradiente ¿cierto? porque es creciente si el gradiente fuera decreciente entonces no le damos más sino le damos menos ¿sí? este porque va creciendo le decimos más ese gradiente lo necesitamos para los demás 23 periodos ¿qué hacemos ahí? F4 muy bien para fijar la celda y damos aceptar nos ubicamos ahí en el 435.000 y vamos a llevarlo todo hacia abajo entonces ¿cómo lo hacemos? con doble clic ¿sí? con doble clic ¿listo? y vamos a seleccionar estos tres estos tres valores ¿cierto? lo vamos a seleccionar ¿lo podemos hacer uno por uno? sí ¿pero podemos seleccionar los tres? sí y le damos doble clic ¿sí? le damos doble clic ¿listo? listo les dan menos 26 millones los que tomaron estos 100.000 menos 26 millones ese valor no debe ir ahí ¿qué valor debe ir acá? ¿qué valor debe ir acá? cero ¿cierto? entonces permanecemos ubicados ahí pónganme cuidado nos ubicamos en el saldo de la última cuota ¿cierto? el valor que yo necesito que me dé ahí ¿cuánto es? cero entonces vamos a buscar aquí donde dice datos datos y vamos a buscar donde dice ¿qué es lo que sale? análisis de hipótesis ¿sí lo tienen ahí? sí análisis de hipótesis ¿sí? ahí donde dice análisis de datos donde dice buscar objetivo le damos ahí ¿sí? ¿qué hace él ahí? él me está referenciando fíjense que él me está referenciando la celda y me está preguntando ¿qué valor vamos a ubicar ahí? ¿qué le ponemos ahí? cero ¿sí? bueno vamos nuevamente ¿listo? nos ubicamos en el saldo nos ubicamos en el saldo de la última cuota ¿cierto? ¿qué valor necesito que quede ahí? cero vamos a datos donde dice datos y vamos donde dice análisis de hipótesis y buscamos y buscamos otro adjetivo donde dice buscar un adjetivo ¿listo? cuando yo hago así él de una vez me está referenciando la celda y donde dice ¿con el valor qué? cero y entonces me dicen acá para cambiar la celda ¿cuál es la celda que nosotros vamos a cambiar? la de cien mil la de cien mil muy bien lo que es el saldo ¿listo? y le decimos aceptar una vez le den aceptar no le vayan a dar cancelar porque él le regresa a la acción entonces le damos nuevamente aceptar ¿sí? 17.875.717 ¿sí? y fíjense que el saldo acá es cero ¿a quién no le dio? por acá ¿sí? y ese es el valor presente de esa manera nosotros calculamos el presente a partir de conocer la base del gradiente y conocer el gradiente bueno bueno con base en lo que acabamos de hacer con base en lo que acabamos de hacer ustedes van a resolver este ejercicio ¿ok? ya porque ustedes no van a resolver dice determina el valor de la base de un gradiente de un activo que tiene un valor de 25 millones de pesos el gradiente va creciendo 40 mil pesos mensuales durante 3 años la tasa de negociación fue del 1,35% mensual listo determina el valor de la base de un gradiente gastivo que tiene un valor de 25 millones presente 25 millones ¿sí? ¿cuántos periodos? 36 periodos la base ¿cuánto es? ¿cuánto es la base? 40 mil ah no no la conocemos el gradiente 40 mil yo era para ver si estaban pendientes esas son estrategias de pero me di cuenta que sí felicidades y la tasa del 1,35% este gradiente es creciente listo hacemos la tabla ¿sí? ojo con la tabla entonces la hacemos hasta el periodo 36 ¿sí? acá ¿conocemos el saldo del periodo 0? sí claro entonces igual y aquí está 25 millones ¿conocemos la base del gradiente? no le ponemos cualquier valor ¿qué valor le ponemos? 100 mil bueno 100 mil listo los intereses ¿cómo calculamos los intereses? igual saldo multiplicado por la tasa ¿y qué hacemos ahí con esa tasa? la fijamos F4 el abono a capital igual la cuota menos los intereses aceptar ¿cómo calculamos el saldo? saldo anterior menos el abono el abono a capital listo ¿bien? eso es lo que hicimos ahorita la diferencia acá ¿cuál es? que en vez de ponerle el 100 mil en el saldo 0 se lo pusimos a la base ¿por qué? porque es lo que vamos a calcular ese es el valor ese es el valor que vamos a hallar nos veremos al segundo periodo y empieza ya a crecer el valor el valor de la cuota entonces nos ubicamos acá igual a los 100 mil más el gradiente ¿y qué hacemos ahí? se fija entonces le damos F4 recuerden que cuando es en algunos tortátiles es Función F4 y damos aceptar ¿si? 140 mil en el caso de que hemos utilizado 100 mil le damos doble clic ojo le damos doble clic siempre y cuando hayamos limitado la tabla ¿si? y tomamos las tres columnas siguientes de intereses abono a capital y saldo y damos doble clic nos ubicamos en la cuota 36 en el saldo nos vamos entonces a datos y buscamos el de análisis de hipótesis buscamos acá que valga la redundancia buscar objetivo ¿qué valor necesito que me quede acá? cero para cambiar ¿cuál celda? la de los 100 mil que está en la base ¿si? y damos aceptar y volvemos a dar aceptar si damos cancelar él me reversa la acción ¿si? 239 mil 58 quiere decir que nos quedó bien hagan este ustedes un apartamento tiene un valor de 250 mil de pesos y se decide pagarlo mensualmente disminuyendo la cuota en 30 mil pesos mientras se termina el plazo establecido el apartamento se parte de cancelar en 10 años y el banco le cobre interés de 14,74% capitalizable ¿cuál es el primer pago que debe realizar y cuál es el último? 250 mil ¿cuántos periodos? 120 120 la base no la conocemos el gradiente ¿lo conocemos? ¿cuánto es? y es un gradiente decreciente y la tasa la voy a pasar para acá listo ese tema de tasa ya se maneja espectacular el saldo entonces decimos que son los 250 millones vamos a aceptar ¿cuánto le ponemos en la base? cambiemos el valor pongámosle un millón cualquier valor ahí no hay ningún problema casi que le coloca el valor real los intereses entonces igual el saldo multiplicado por la tasa F4 y damos aceptar el abono a capital igual la cuota menos los intereses aceptar ¿sí? y el saldo tomamos el saldo anterior menos el abono a capital y aceptar la cuota 2 aquí es donde ya cambia la cuota 2 igual tomamos el valor de la base ¿cierto? pero ojo el valor de la base yo no lo puedo referenciar tengo que escribirlo ¿sí? ahora pasó que alguien por ahí escribió acá la base y le colocó y lo referenció y no le va a dar el ejercicio nunca ¿sí? hay que colocar el valor entonces 100 mil yo no dije quién era menos porque es un gradiente que va disminuyendo los 30 mil y fijamos la celda F4 damos doble clic seleccionamos las 3 columnas doble clic nos venimos al periodo 120 buscamos en datos análisis de hipótesis buscar objetivo para que me dé 0 y cuál es la celda que voy a cambiar la número 1 que es la base del gradiente y damos aceptar nos decía el ejercicio ¿cuál es el valor de la primera cuota? 5 millones 331 mil 895 ¿si nos dio? perfecto y el valor de la última cuota 1 millón 761 mil 895 ¿si? perfecto nos dio a todos listo muchas gracias